Giorgana, Giorgana o Giorjana, Giorjana se pronuncia diputado, presidente de la comisión. Hola, hola, Alberto, buenos días, me da mucho gusto saludarte y también me sumo a la celebración de los cumpleañeros y cumpleañeras. Gracias. El apellido es Giorgana. Ah, es Giorgana, Giorgana, ok. Exactamente. Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro. Bueno, ¿cuál es su valoración, diputado, de lo que ocurrió con la llamada de entre presidentes? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que o cómo se ve allá en San Lázaro esta situación? Mira, yo te diría que encontramos una altísima sensibilidad política y social, sobre todo en cuanto a las relaciones de México con Estados Unidos. Y que cualquier rumor, cualquier tuit, cualquier comentario genera una explosión. Permítame, cantito. A ver, sí. Estoy hablando con el diputado, presidente. Y entonces genera una explosión mayor de tensión, sobre todo. Yo creo que van tomando su curso, ciertamente, con dificultad las relaciones, con momentos álgidos, con mucha especulación. Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va caminando el tema con nuestros vecinos del norte, que de tener una buena relación, pues pasamos a momentos de mucha tensión y crisis, diría yo. Pero, ¿qué tiene que ocurrir? Es decir, ¿cuál sería la… que ciertamente entre el Senado y San Lázaro regulan estas relaciones más al Senado? Pero, ¿desde San Lázaro hay algún manifiesto que se esté preparando, alguna recomendación que vayan a hacer? Ahorita, Ivón Belgar, por ejemplo, dice, no hay un protocolo que exija a presidentes, a gobiernos, rendir cuentas entre acuerdos, entre llamadas, que pudiera ser una, de alguna manera, pues un comienzo también de regular las relaciones. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mira, las llamadas, por supuesto, en tanto no comprometan la seguridad nacional, podrían, podrían o pueden hacerse públicas, me parece que es muy delicado por la interpretación, que se pueda dar algunas frases, algunos tonos, dentro de la propia llamada y generar con ello un conflicto mayor. Sí, la ley de transparencia prevé que debe de haber, debe de conservarse cierto tipo de documentos de manera privada por parte del gobierno, sobre todo cuando estos tienen que ver, pues con la, insisto, con la seguridad nacional. Y en ese, entre otras cuestiones, por supuesto. Y en ese sentido, a ver, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, más que centrarnos en una llamada y seguir buscando los puntos sobre las CIEs en la relación con Estados Unidos, es primero mantener la unidad nacional, como lo hemos venido haciendo los mexicanos. Segundo, mantenerse firme en los principios de defensa de la soberanía, de los intereses de México y de los intereses de los con nacionales que están en Estados Unidos. El tercer punto es poner, alinear las distintas instituciones, los distintos poderes, como hoy lo estamos haciendo, en torno a una política única definida por el Ejecutivo Federal, por Peña Nieto. En días pasados nosotros tuvimos una reunión con senadores, el presidente y diputados, y ahí decidimos generar un frente común que permita desplegar una gran acción, tanto de la Cámara de Diputados, senadores y del gobierno federal, con un mismo objetivo. Es el de mantener en los mejores términos la relación con los Estados Unidos y recuperar el liderazgo que tenemos en algunas otras regiones del continente y por supuesto mantener nuestra presencia internacional en el mundo. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el debate que se va? Porque ayer hubo un debate ciertamente ahí en San Lázaro. ¿Habrá alguna propuesta legislativa, algún llamado, algo que se aliste al respecto? El llamado es, insisto, mantener la calma, buscar mejor las coincidencias que este tipo de situaciones. ¿Qué mejor pulso que el del presidente de la República para, en todo caso, conocer o valorar lo que se dijo en la propia llamada? Yo tengo que tener la confianza en que el presidente está actuando bien, está siendo muy inteligente, muy mesurado. En la reunión que tuvimos se quedó muy claro que con los Estados Unidos no puede haber rompimiento. Tenemos que buscar, pero tampoco es sumisión, ¿eh? Ni tampoco es sumisión. Es decir, diálogo permanente sin condicionamiento, sin sumisión, sin enfrentamiento. Entonces, me parece que en lugar de estar buscando que si el presidente, el de aquí, el de allá o el de Acuyá, hizo un comentario mayúsculo o menor, ya esto que hay algunos que están pensando que es la declaración de guerra. Gracias, diputado. Le agradezco mucho. Buenos días. Buenos días. Me voy con más información. Bueno, antes, saludos a todos los que nos están por allá.